Las nubes A nuestro amor Tío, como te amo No es posible Tener entre mis brazos Tanta felicidad Poder besar tus labios Que besan solo el viento Pensar que nos queremos Como nadie en el mundo Tío, como te amo No quisieras tan llorar No tuve yo en mi vida No tuve yo jamás Un bien así tan mío Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar Parar las golondrinas Que vuelven siempre al sol Y nuestro inmenso amor ¿Quién lo puede cambiar? Tío, como te amo Un bien así tan mío Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar? Parar las golondrinas Que vuelven siempre al sol Y nuestro inmenso amor ¿Quién lo puede cambiar? Tío, como te amo Tío, como te amo ¿Quién lo puede cambiar? ¿Quién lo puede cambiar? ¿Quién lo puede cambiar?